Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan en cada uno de los rincones del departamento de Arauca a través de las redes sociales, también en el municipio de Arauca quienes nos ven a través de Canal 4 Televisión. En el municipio de Saravena saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven a través de la señal de Cablevisión Canal 10. A continuación nos invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticia en toda esta zona fronteriza. Bienvenidos. Disidentes de la FARA amenazaron a los trabajadores de la planta de oxígeno del Llano en el municipio de Arauca. Colapsó Colegio José Acevedo y Gómez en la isla La Reinera de Arauquita. Mientras que el Colegio de Reinera en Arauquita se caía a pedazos, el gobernador de Arauca mostraba su mansión. Secretaría de Gobierno Departamental llegó hasta Puerto Nariño y La Reinera para conocer de fondo la emergencia invernal. El servicio de agua potable se suspendió el fin de semana porque operarios de Encerpa no realizaron el procedimiento de la purificación del agua potable. Habitantes de la vereda Los Arrecifes buscan ayuda ante la Administración Municipal para la construcción de un bot culver. Y de disidentes de la guerrilla de las FARC amenazaron a los trabajadores de la empresa Oxígeno del Llano en el municipio de Arauca. Las autoridades hasta el momento no han querido brindarle protección a esta empresa. Amenazan a todos los empleados de la planta de oxígeno del Llano en el municipio de Arauca y a los que construyen la UCI del Hospital San Vicente de la capital araucana por trabajar con el empresario araucano Óscar Ebelio Durán. Según las amenazas de las disidencias de la FARC, le prohíben el ingreso del personal a la planta de oxígeno si no serán declarados objetivo militar. La asistente personal del empresario Óscar Ebelio Durán fue la que recibió la amenaza por el grupo ilegal de la FARC el pasado viernes. Queda prohibido que los empleados ingresen a la planta de oxígeno del Llano o si no le enviaremos un regalito a cada uno de ellos, dice la amenaza de los disidentes de la FARC. También amenazaron a los empleados de la construcción de la UCI del Hospital San Vicente de Arauca o si no le colocarían un artefacto explosivo dentro de la obra. La construcción de la UCI del centro asistencial la construye la empresa de oxígeno del Llano del empresario araucano Óscar Ebelio Durán y que también ha solicitado el acompañamiento de las autoridades del departamento de Arauca, pero no ha tenido respuesta alguna. Y a consecuencia del fuerte invierno colapsó el colegio José Acevedo y Gómez en la isla Reinera en el municipio de Arauquita. Más de 250 estudiantes se quedaron sin clases. El invierno en el departamento de Arauca sigue haciendo estragos. Durante el fin de semana el río Arauca arrasó con el colegio José Acevedo y Gómez de la isla de la Reinera en Arauquita. La infraestructura se vino a piso. Al fondo le queremos mostrar cómo nuestra institución ha venido siendo afectada por las constantes inundaciones del río Gaviota. En este momento más del 90% de la infraestructura se ha venido al suelo. Esta es una problemática que viene ocurriendo desde hace más de seis años y el gobierno ha sido negligente para con la educación de estos jóvenes. Más de 255 estudiantes y 16 docentes se ven afectados porque en este momento no hay dónde dictar las clases. Además de ello no contamos con alimentación ni contamos con transporte. La Coordinación de Gestión del Riesgo y Desastre del departamento de Arauca dijo que el desbordamiento del río Arauca es a causa de las fuertes lluvias en la cordillera oriental. Sobre el municipio de Arauquita, David, también a las crecientes que se han venido presentando en toda la zona del Piedemonte y la cordillera oriental, pues el desvío que ha venido teniendo el río Arauca sobre el sector de Bocas de Gaviota, pues ha generado que gran volumen del cauce principal se venga por esta fuente hídrica, donde pues obviamente se ven afectados gran parte de las proporciones de los distritos de Islas Bayonero y Reinera del municipio de Arauquita y pues ya siendo específico de una situación grave que se presentó sobre el colapso de la infraestructura del establecimiento educativo José Acevedo Gómez de este centro poblado, pues en el cual de que ya ha venido presentando algunas situaciones años anteriores y pues ya tenemos un estudio consultoría que puede generar la solución a la problemática, pero pues estamos buscando el apalancamiento de los recursos, ya que el proyecto tiene un costo de 40 mil millones de pesos. Desde el año pasado se adelanta la gestión para la reubicación del colegio. Desde la vigencia anterior ya se han venido adelantando algunas gestiones para hacer la reubicación de esta institución educativa en articulación con el municipio de Arauquita. Ya se han gestionado unas unidades móviles para que pues obviamente puedan dar continuidad al proceso educativo en este sector, pero pues ya actualmente la infraestructura educativa colapsó en más del 50%, quedando únicamente unas infraestructuras de algunas aulas y el coliseo cubierto. También se afectaron unas 400 familias de la isla de la Reinera en Arauquita. En el centro poblado también se generó el desbordamiento de este brazo gaviota, son aproximadamente 400 familias que vienen siendo damnificadas con esta situación, además de otras familias que se encuentran ubicadas y asentadas en la zona rural, que pues obviamente son familias que subsisten de la producción agrícola y pecuaria de esta zona. La Secretaría de Educación Departamental buscará otras instalaciones para que los estudiantes puedan continuar con sus clases. Como tal, la Secretaría de Educación viene buscando los mecanismos y las alternativas para poder brindar y dar continuidad al proceso de educación de estas familias, de estos estudiantes, que son aproximadamente unos 400 menores, que pues obviamente van a tener que ubicarse en un nuevo lugar para que puedan continuar con su proceso educativo. Durante el fin de semana, una comisión de la Coordinación de Gestión del Riesgo Departamental llegó hasta el lugar para realizar el respectivo censo. Y mientras que el Colegio de la Reinera en el municipio de Arauquita se caía en pedazos al que la Administración Departamental nunca le dio solución, el gobernador Ricardo Alvarado Vestene mostraba en redes sociales la construcción de su mansión en el municipio de Arauca. Durante el fin de semana en la isla, la Reinera del municipio de Arauquita se presentaba una catástrofe donde el Colegio José Acevedo Gómez se vino al piso por la creciente súbita y el desbordamiento del río Arauca. Mientras tanto, en Arauca capital, el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Vestene, mostraba con gran orgullo en las redes sociales la mansión que construye en el municipio de Arauca, como lo muestra el siguiente video. Bueno, esta es una casa de familia, es decir, estos son unos derechos familiares de unas hijuelas familiares. Los medios de comunicación tanto local como a nivel nacional lo buscaron para conocer la solución para estos 300 estudiantes de la isla de la Reinera. El primer mandatario no los atendió porque estaba realizando un recorrido por la mansión que construye. Aquí a este lado va a quedar el peruchito, que tiene un derecho y tiene parte de esa, o sea, de aquí para allá. O sea, va a tener su propio apartamento. Va a tener su pieza. Como usted ve, tiene muchos espacios. Este es un sitio de parqueo. Y lo que tiene aquí sobre este lado, pues son patios. Son patios. Entonces la gente cree que es muy grande lo que hay aquí. Son patios. Son patios de áreas verdes que van a quedar. Y lo demás es simplemente, venga a ver, primer piso. No, estamos aquí en la... Primer piso. Que es simplemente una construcción común y corriente, una sala comedor. La cocina que queda aquí y aquí la entrada. Según el gobernador de Arauca, esta vivienda es familiar y se desgastó el mismo día de la emergencia en la isla de la Reinera en mostrar su mansión que tomar soluciones para esta población. Vamos a mirar el segundo piso. ¿Qué carajos? Y el segundo piso, como usted lo verá, son áreas sueltas. Sueltas, allá en la parte de atrás donde se ve colorado es donde, eso es donde habitualmente duermo desde hace, desde que llegué. Y dos habitaciones, que son las de... Pero esto como digo, esto es una casa como cualquiera. Entonces la gente se imagina, esta es otra habitación. Y esta zonita es una zona de patos, que a mí me gustan las áreas libres. Patos. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Pero como le digo, esto es una cosa familiar, ni siquiera es de Ricardo Alvarado como mucha gente cree. El colegio José Acevedo y Gómez colapsó el sábado 5 de mayo y el primer mandatario no dio la cara a la prensa por estar mostrando en las redes sociales su pequeña casita que construye en la capital de Arauca. Y hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Cumar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y, además, ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Y la Secretaría de Gobierno Departamental llegó hasta el sector de La Reinera y Puerto Nariño para conocer de fondo las afectaciones por la ola invernal. También se entregaron ayudas a las familias damnificadas. La Secretaría de Gobierno Departamental llegó hasta Puerto Nariño, Saravena, donde hay aproximadamente unas 500 familias afectadas por la ola invernal. Estuvimos en el municipio de Saravena sábado y domingo en Puerto Nariño, donde hay más de 500 familias afectadas, que sin duda, pues, las fuertes lluvias han dejado varias afectaciones en cada una de la comunidad. Por eso, junto con la Defensa Civil, con los secretarios de Planeación y de Gobierno y el señor alcalde, hicimos un recorrido, escuchamos la comunidad de las afectaciones y se concluyó varios compromisos en el corto, mediano y largo plazo. La Administración Departamental hará el inventario de todas las afectaciones por la ola invernal. La Administración Municipal, como el primer respondiente, junto con su Comité de Gestión de Riesgo, hará el inventario de todas las afectaciones para, de esta manera, revisar si declaran la calamidad pública para que el alcalde tenga la maniobra de poder utilizar los recursos, hacer traslados presupuestales y atender en el menor tiempo a estas comunidades afectadas. Una vez demuestre que sobrepasa la capacidad de su municipio, entramos nosotros a revisar de qué manera apoyamos al alcalde de Saravena con maquinaria y con ayudas en lo que tiene que ver con la parte humanitaria. La Coordinación de Gestión del Riesgo y Desastre llevó más de 350 ayudas humanitarias a las familias afectadas. Recorriendo este sector de Puerto Nariño logramos llevar más de 350 ayudas humanitarias, estuvimos con la comunidad y vamos a agilizar lo que tiene que ver con los permisos para el Bosculber que se va a hacer en el Tigre, donde sin duda va a permitir que esta obra sea definitiva para que de una u otra manera el riesgo se minimice con respecto a las afectaciones que tiene Puerto Nariño. Y también han solicitado que el alcantarillado que ya está adjudicado, pues empiece en el menor tiempo posible su ejecución para que estas aguas no sean afectadas en temporada invernal. Las ayudas fueron para todas las familias afectadas en el municipio de Saravena. Llevamos más de 350 ayudas humanitarias a varios sectores que recorrimos de muy afectados de este municipio, pero también hemos apoyado con maquinaria en algunos puntos y consideramos que una vez el municipio nos presente su plan de respuesta, pues vamos a entrar a seguirlos apoyando en lo que sea nuestro alcance. También hemos dado mallas para gaviones, hemos dado bolsacretos. Ahí nos estamos ayudando entre todos junto con la administración municipal. También la Secretaría de Gobierno llegó hasta la isla La Reinera para inspeccionar los estragos por el invierno en el colegio de este centro poblado. Nosotros le hemos notificado a la Secretaría de Educación por ser competencia de ellos. El alcalde también tiene conocimiento del riesgo que corría esta escuela. Hemos manifestado que la Secretaría de Educación ha manifestado que se va a desplazar en las próximas horas para hacer una evaluación en lo que tiene que ver con la parte que le compete y por supuesto seguir apoyando este sector que ha sido tan golpeado con la pérdida del colegio que hoy la comunidad se resiste a irse de Reinera porque su arraigo está allí. El censo de los afectados por la ola invernal lo realizan los alcaldes. El censo lo hacen los municipios junto con los organismos de socorro. Hasta el momento no hemos recibido el reporte, pero con Arauquita siempre hemos trabajado de la mano junto con su alcalde para apoyar en lo que sea nuestro alcance al municipio. Mañana se realizará una inspección al municipio de Tame. Mañana vamos a desplazarnos al municipio de Tame, vamos a recorrer el río Culebrero y vamos a ir a varios sectores con las comunidades indígenas para junto con el alcalde revisar cuáles deben ser las inversiones que se deben hacer para la mitigación y posteriormente cuál es la responsabilidad en cada uno de la alcaldía y del departamento. Cuatro municipios del departamento de Arauca son los más afectados por la ola invernal. Y el servicio de agua potable se suspendió este reciente fin de semana en el municipio de Arauca porque los operarios de la empresa Encerpa no realizaron el procedimiento de la purificación del agua. Al parecer existen manos oscuras en esta empresa. El alcalde de Arauca denunció que las negligencias de los operarios de la empresa de servicios públicos de Arauca Encerpa fueron los causantes de suspender el servicio de agua potable durante el fin de semana porque no hicieron el tratamiento al agua. De forma sorprendente me veo el día sábado que la empresa de Encerpa no está suministrando agua y la explicación que dan ellos, algunos trabajadores de allí, es que porque se había tapado la planta con un lodo. Eso no es cierto. Lo que pasó allí fue una negligencia exclusiva de los operarios de Encerpa que no le echaron la dosificación de los químicos al agua como correspondía y mandaron fue agua sin tratar a la red de acueductos. Cosa que tocó suspender este servicio por espacio de cinco horas mientras se subsanaba este impasse. Es así que uno mira una serie de circunstancias sospechosas que no quieren que Encerpa garantice el agua potable en el municipio de Arauca. Este parte se lo estoy dando a los araucanos porque es lo que me corresponde como alcalde y como araucano velar porque los intereses del municipio y el suministro de los servicios públicos sea lo más eficientemente posible en nuestra ciudad capital. Según el alcalde de Arauca existen manos criminales que estarían causando todos estos daños en Encerpa. Esto es lo que realmente pasó y claro que hay manos criminales pues tengo secuestrado al gerente de Encerpa puse unos heladores allá en la bocatoma que está suministrando el agua de los araucanos y me los han amenazado. Aquí hay manos criminales y la fiscalía y los organismos de control tienen que entrar a investigar esta situación que estoy denunciando ante este medio público. El burgomaestra aseguró que se está realizando una evaluación general de la empresa Servicios Públicos de Arauca Encerpa. En estos momentos tenemos una evaluación con el gerente encargado, el doctor Franky. Estamos revisando todos estos temas que son demasiado sospechosos y demasiado circunstanciales para con una empresa que aquí lo estoy diciendo como alcalde. Es una empresa que está quebrada, es una empresa que necesita una reingeniería inmediata. Necesitamos la unión de todos los araucanos, de los operarios de Encerpa para que estas situaciones no se sigan dando y perjudiquemos a la comunidad que es la última que debemos perjudicar. Yo pienso que Encerpa los operarios, los trabajadores de allí tienen que entrar en una etapa de unidad, de fortalecimiento y que nosotros como alcaldía apoyemos y les garanticemos este servicio vital y necesario para que Arauca tenga un bienestar y pueda vivir como debe ser, con agua potable, porque es un líquido vital para la existencia de todos nosotros. El alcalde de Arauca aseguró que es falso la suspensión del agua durante el fin de semana por la turbedad del agua en el río Arauca. Eso es falso y lo digo por este medio. Eso es una situación falsa, falsa, falsa. No se dio el suministro de agua potable en esas cinco horas, simple y llanamente porque unos operarios que estaban de turno no cumplieron con su misión de suministrar los químicos a la planta de tratamiento de Encerpa. Las denuncias fueron interpuestas ante las autoridades competentes. Y hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Cumar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el Ar, en el departamento. Cravo Norte, calle 2ª, número 337, teléfono 888-915. Puerto Rondón, carrera 2ª, número 265, teléfono 888-7138. Puerto Jordán, calle 7ª, número 455, celular 310-584-2757. Tame, carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389. Fortul, calle 6ª, número 2203, teléfono 889-9030. Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632. La Esmeralda, carrera 4ª, número 619. Arauquita, carrera 6ª, número 527, teléfono 883-6168. Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495. Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Arauca despierta con el olor a un bendito café, el café de los araucanos. Y los habitantes de la vereda Los Arrecifes del municipio de Arauca buscan ayuda ante la Administración Municipal para la construcción de un bosco alber. En agosto próximo, la Administración no estaría construyendo. La comunidad en Noticias La Lupa Araucana. La comunidad de la vereda Los Arrecifes se reunieron con el alcalde de Arauca para darle a conocer la problemática de la vía de acceso para poder sacar sus productos y poderlos comercializar. Hoy estuvimos con la comunidad de la vereda Los Arrecifes en el despacho del señor alcalde, pidiéndole que por favor nos colabore con dos posculver, que es una gran necesidad para la región, porque en ese sector, aparte de que se genera una actividad económica, no se pueden sacar los productos como pollo, queso, leche, el plátano, el maíz, pues tenemos una comunidad afectada, que hay mujeres embarazadas, niños, discapacitados, ancianos de más de 70 años, la cual les dificulta la salida a la vía principal. En la temporada invernal, la comunidad realiza unos puentes artesanales para poder transitar. En tiempos de invierno, la comunidad de ese sector hace unos puentes artesanales la cual han generado mucho riesgo, peligro en las personas, incluso han habido accidentes y personas lesionadas por estar pasando por esos puentes las cuales no son muy seguros. La administración municipal se comprometió que en el mes de agosto del presente año se buscarán los recursos para esta vía terciaria. Sí, el alcalde nos recibió y nos prometió una ayuda que en el mes de agosto él iba a buscar los recursos para agilizar eso y poder construir estos dos puentes en este sector. Mientras que la alcaldía de Arauca le da solución a esta problemática, la comunidad tendrá que seguir utilizando estos puentes artesanales. Pues mientras tanto, la comunidad tendrá que seguir pasando por esas tablitas y arriesgando la vida de los ancianos, de los niños que salen al colegio y sacando sus productos al lomo de caballo. El concejal de Arauca, Óscar Franco, fue quien logró que el alcalde de Arauca atendiera a la comunidad de la vereda Los Arrecifes. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes en nuestras transmisiones en Facebook Live. También con nuestros canales aliados Canal 4 Televisión en Arauca y Cablevisión Canal 10 en el municipio de Saravena. Hasta pronto. ¡Gracias!